Hola, me llamo Javi y vamos a contar el cuento de la clase en el campo. Era una clase que iba al campo y se encontraron con un nido de pájaros, de golondrinos y lo vieron tranquilamente y después cuando era por la noche se metieron en una caseta que había un hombre en una caseta y le preguntaron ¿Podemos dormir en su casa, señor? Y le dijo, sí, claro. Se quedaron en la casa del hombre y después cuando era por la mañana desayunaron y tranquilamente o se... o sea, se vieron para el campo también y se encontraban un nido de pájaros y se querían quedar con los pájaros para cuidarlos porque los pájaros tenían mucho frío. Y después cuando era allá por la tarde comieron y después cogieron a los pájaros y los amigos de esta año cogieron una calera y se la llevaron y se subieron a la calera ¡Ay, ay! ¡Y con los pájaros! ¡Andrei! Gracias por ver el video.